Ya saben cómo se las gastan estos incongruentes de morena y sus aliados. No, Mariana, tal vez no sepamos cómo se lo gastan esos incongruentes de morena, pero sí sabemos cómo se lo gastan los incongruentes del pan, así como tú comprenderás. De hecho, mira, te compré esto, me dices a dónde hacértelo llegar para que alcances a rascarte hasta ahí donde te está picando el éxito que está teniendo el presidente López Obrador. Hablas de muchas incongruencias en este video y los invito a que vayan a ver el video original al que estoy pegando para que escuchen las hartas de idioteses que está diciendo esta mujer. Primero que nada, recomendando el libro asquerosísimo que se compara con un TV Notas que se llama El Rey del Cash. Yo digo que López Obrador sí es el rey del cash, es el rey que les quitó el cash y por eso los tiene llore y llore por los rincones como María Magdalenas. Y la verdad, yo te recomendaría mejor que compraras tú este libro, este que está aquí, que creo que sí conoces a este pelón. Él fue un espurio que se robó la presidencia en el 2006. Es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, alias Borolas Fecal, que creo que tiene un lazo sanguíneo contigo y creo que fue el que te heredó el cargo donde tú estás despotricando contra el presidente de la República y defendiendo al partido, al narcopartido al que él perteneció y que él hizo todavía mucho más aliado al narco. Y tenemos pruebas, no necesitamos libros, tenemos las pruebas ahí a sus tres gentes presos en Nueva York y posiblemente en un tiempo no muy corto también lo veremos a él tras las rejas. Y ojalá le lleves ese librito del Rey del Cash ahí a las rejas, al bote, para que se entretenga un rato. No tienes de verdad moral para hablar de este tipo de cosas. Hablas muchas incongruencias. Esa es la palabra para definirte. Aparte del cinismo y la hipocresía que te caracteriza. Y por eso estás en el partido del PAN, porque eso es lo que caracteriza al PAN. Muy buenos días amigos que nos sintonizan en este subcanal Juntos Hacemos Historia. En este 20 de octubre del 2022, si miren valientes ciudadanas, le responden, le dicen sus verdades a la sobrina del borracho de Borolas. Tienen que ver toda la información que les tenemos. Así es, valientes ciudadanas, acabamos de ver a una. Dicen que le mando un regalito para que se rasque donde más le arda o le pica el éxito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que le gritan sus verdades a Mariana Gómez del Campo. Y pues bueno, sean bienvenidos a esta transmisión a todos los que se sigan sumando en el chat. Y también a los que posteriormente vean esta repetición, les mandamos un saludo. Vamos a ver este siguiente video de esta persona que es una abuelita. Que vean lo que le dice también a Mariana Gómez del Campo. Ahora le toca a Mariana Gómez del Campo. No le pongo el nombramiento porque ya les he dicho que yo mientras no representen los intereses del pueblo, para mí no merecen el nombramiento. Mariana del Campo es otra persona X, una persona común y corriente, a veces más corriente que común, pero bueno. Yo a esta señora le diría que se fuera a la escuela a estudiar el significado de las palabras socialismo, totalitarismo, dictador, comunismo, ingratitud y congruencia. Porque me están dando el significado como si fuera un antónimo. Y no es así. A ver, incongruencia. Por Dios, los prianistas y principalmente los panistas, si hay alguien hipócrita e incongruente, son ellos. Son ellos. Y nos avientan a, y le avientan al gobierno de ahorita que es incongruente. Por eso les digo, vete a estudiar el significado, a ver si así abres un poquito tu mente, ¿no? Esta señora dice que este gobierno es el más corrupto e hipócrita de la historia. Esta mujer ya tiene Alzheimer porque no se acuerda de que uno de los más corruptos y más violentos y más terribles de México, fue el sexenio precisamente de su tío. Y vamos a hablar de ella y de su tío. ¿Por qué? Porque ¿para qué metemos nuestros sexenios? Con su tío tenemos para callarle la boca a esta persona. Dice, a ver, dice que el libro ese que salió del blog, del catch, porque para mí es un blog, blog, porque está el libro hecho con, me dijeron, no vi, no me consta, no sé, parece que iban el dinero en la mochila. O sea, no me dicen nada. Y como ahorita son tan cobardes estos del pan y todos, ¿eh? Los que hablan en contra del gobierno son tan cobardes. Ellos saben perfectamente que este señor no los va a perseguir, no los va a presionar, no les va a hacer nada. Por eso, ahorita decir mentiras para ellos es lo más fácil del mundo, sin pruebas, sin pruebas. Esta mujer, yo ni la conocía y ahora resulta que se anda fijando hasta en los baches. Fíjense nomás, hasta en los baches se fija esta mujer. A ver, dice que la, ay, el libro ese del, el blog, el blog, del catch, ni lo voy a leer, ni lo voy a comprar, porque no tengo tiempo para ver basura, ni voy a gastar mi dinero en basura, la verdad. Pónganme pruebas y a lo mejor lo compro. Ahí está. La militarización dice que se llevó a cabo sin ningún análisis serio. Y le pregunto a esta mujer, tu tío sí hizo un análisis muy serio, ¿no? No, seriesísimo, ¿no? Con García Luna, ¿no? Tanto que se puso a dejarle el camino libre a un cárter y a los demás se los puso difícil para que su cárter, el que les pagaba, estuviera a gusto. No, pues sí, hizo un análisis muy, muy bueno. Ahora, mira Mariana, no sé, te digo, si tienes tú Alzheimer, pero si de violencia quieres hablar, pues nada más verte al sexenio de tu tío, o ya se te olvidó la ABC, y no me refiero al, 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 al abecedario, me refiero a la guardería. Hay que repetirte que murieron más de 48 niños, que otras centenas están con secuelas muy graves de la quemadura. ¿Y qué hizo tu tía y tu tío? Solaparon esos crímenes, ¿eh? Y muchos más. Entonces, ¿de qué, de qué te asustas ahorita? Ahorita andas viendo moros con tranchetes. Ahorita buscas hasta los baches, te digo, ni siquiera te conocíamos. Vuelvo y te repito, hasta ahora que estás incómoda, porque cuando estaba tu tío estabas bien calladita, o estabas en Europa porque no te diste cuenta de la miseria, de la violencia, de la crueldad que tu tío cometió con el pueblo de México. ¿Dónde estabas, Mariana del Campo? ¿Dónde diablos estabas? Muy a gusto en tu casa, viviendo del erario, y estabas feliz. Ah, pero como ahora ya no, ahora sí, te metes en todo, y aunque no tengas prueba, hablas. Vuelvo y repito, sea incongruencias. Vamos, ustedes son más, mucho más incongruentes que cualquier partido. Si a violencia vamos, tu tío fue el sexenio más violento. Entonces, dictador, AMLO, o también no sabes el significado y crees que es el que dicta. Totalitarista, este régimen, será para ustedes, porque ya no los dejan robar. Pero nosotros, el pueblo, estamos felices. Viva la democracia, viva nuestro gobierno, viva el pueblo, viva AMLO. Ahí se las dejo. Bien inteligente, la señora Fátima, ella, la señora Fátima, como la señora del primer video, ellas utilizan las redes sociales, pues también, porque tienen ganas de participar en esta cuarta transformación, de apoyar al presidente, de estar en comunicación con todo el pueblo. Eso es un gusto, que cada vez más gente sale a dar su opinión, y con toda la razón, porque dicen cada tontería como dicen, están ardidos, son unos hipócritas, son unos groseros, son vulgares, sobre todo, pero qué tristeza también que se concentra en las mujeres, porque yo no he escuchado a tantos diputados o senadores, hablar tantas harta de tonteras, y ser tan vulgares, como lo son las diputadas, y las senadoras del PRIAN, sobre todo las del PAN, la verdad que vergüenza. Es lamentable, y pues bueno, esto fue porque Mariana Gómez del Campo tiene razón, pues nadie la conocía, pues era una X, que ha sido plurinominal, que ha vivido como sátrapa y sanguijuela del erario público, igual que las demás prianistas, y pues ahora golpete a este gobierno, pues como no, pues sabemos quién era su tío, el mismísimo Borolas, y pues aquí está, había que recomendarle a Morena, que lean el rey del cash, ya que sólo así podrán comprender el origen de su corrupción, ay, porque AMLO no ocupa tarjetas de crédito, pues le recomendamos igual a Mariana Gómez del Campo, leer el libro de Olga Wormann, que eso sí fue una investigación periodística, con datos duros, con argumentos, con testigos y todo, y no el clásico de que me pareció ver que llevaban una maleta, o sea yo no lo vi directamente, pero me imagino que sí, porque iba con billetes, etcétera, etcétera, que sabemos que ha sido una vil mentira, la verdad que quedan como unos imbéciles, recomendando un libro, que hasta periodistas chayoteros, como López Dóriga, dicen que es una basura, Adela Michi igual dice que no es un libro, realmente no hay ningún argumento, y muchos de la derecha igual lo confirman, pero qué se puede esperar de este personaje, igual la diputada Mariana Gómez del Campo solicitó a la UNO, emitir recomendaciones al gobierno mexicano, para que se terminen estas pésimas y nefastas prácticas, o sea, y ante todo son unos traidores a la patria, que cualquier cosa, van y acusan al presidente, a instancias internacionales, o sea, en Europa están viviendo ahorita una crisis, tremenda, tremenda, sobre todo energética, no saben, eh, controlar su situación, y van a venir a darnos consejos, a nosotros los mexicanos, o sea, hay que ser demasiado estúpido, para decir, oye a ti te va mal, pero aconsejame, porque tú eres extranjero, tú eres güero, tú eres güero, sí, literalmente, a Europa se lo está cargando el payaso, de verdad, pobre de la gente, en cuestión alimentaria, y en cuestión energética, no saben ya ni qué hacer, y como dices, van y les chillan, que vengan a solucionar nuestros problemas, y nosotros estamos en la gloria, a comparación de, pues, de Europa, pero de verdad, aunque parezca chiste, como son güeritos, piensan que nos van a venir a salvar, ahora, en el video que vemos al principio, la verdad, que, pues, que feo, que se ponga filtros, para verse más blanca, porque en persona, ella es muy morena, y es el primer video, que vemos, trae chorrocientos kilos, de filtro, para quitarse los barritos, y porque, es como que lo triple de morena, que, que feo, que no se acepten como sol, sí, véanla, ahí está, aquí se ve blanca, su cara muy bien, pero, ella es morena, y tiene rasgos mexicanos, y sobre todo, de Olmeca, y qué bueno que le callan, y le dicen que, pues, tienen algo para rascar, yo estoy orgulloso de mis raíces, la verdad, que si hubiera, estado así igual, con mis rasgos, más indígenas, pues, ese es mi rasgo, soy mexicano, por eso no hay que decir Olmeca, porque los Olmecas, son dignos, y ella, no, o sea, digo que tiene cara de Olmeca, de ese tipo de descendencia, de rasgos mexicanos, pero no los acepta, y vean, hasta se pone filtro, según ella, muy finita, muy guapa, pero vean ustedes, aquí les vuelen, le dice esta, ya saben cómo se las gastan, estos incongruentes, de morena, y sus aliados, no Mariana, tal vez no sepamos, cómo se lo gastan, esos incongruentes, de morena, pero si sabemos, cómo se lo gastan, los incongruentes, del pan, así como, tú, comprenderás, de hecho, mira, te compré esto, me dices, a dónde hacerte, lo llegar, para que alcances, a rascarte, hasta ahí, donde te está picando, el éxito, que está teniendo, el presidente López Obrador, pues ahí está, que se rasque, que se rasque, es lo que tiene que hacer, pero mire, aquí está güerita, como bien tú dices, y pues aquí vemos, ahí está, así es, así es, de adebre, yo la he visto en persona, y de verdad, así es, y no la estamos criticando, por el color, y nada, lo que les criticamos, es que no se acepten, que sean hipócritas, pero ya la otra, dicen que se parece, a la cantante de Rey, que a la, cómo se llama, a las paletas esas, de paleta payaso, que se les va el ojito, que se les va el ojito, uno por aquí, y otro por aquí, no es decir, destapado a las paletas payaso, el que trae, pues sus ojos, y boquita de gomita, y de repente, lo abres, y un ojito, lo tiene hasta por acá, y otro acá, pues ahí está, la misma, otra cueva, que parece, a la paleta payaso, y pues la otra, que les puedo decir, ahí lo están viendo ustedes, pero ella dice, que es así, ella es blanquita, ¿qué les pasa? Pero no, así es, la pregunta a los ciudadanos, ¿con cuál de las dos, te casarías? Tú me hubieras hecho, en esta situación, a lo mejor, tiene su corazoncito, pero no, no crea, lo que sí, debemos de ser claros, es cuando alguien dice, el rey del cash, me acuerdo de los 205 millones, de dólares en efectivo, que desapareció, el borolas, ¿dónde quedaron, esos 205 millones, de dólares del chino? De vacacho, se los compro de vacacho, yo creo que sí, en el búsqueda, ¿dónde quedó ese dinero? Ah, pero los preanistas, no andan indagando eso, qué raro, que eso no salió, en el guacamaya leeks, y hablando del tío, de Mariana Gómez del campo, sacó una fotografía, y la secunda, su sobrina, porque de tal palo, tal astilla, y vean lo que saca, fotografía del borola, Felipe Calderón, exhibida por Mariana Gómez del campo, que como siempre, hizo el ridículo, ¿por qué hizo el ridículo? Porque aquí vemos esta foto, donde dice Borolas, ¿quién es la persona, que está atrás del presidente? Y vean, cómo responde, Jorge Triana, contesta el palero de Triana, Aureliano Guzmán, lo era el guano Borolas, jefe de plaza, en Badiraguato, hermano mayor del Chapo, y fichado por la de, él viene a ser vicial, dando información, y esto lo retuiteó Mariana Gómez del campo, pero como siempre, quedan en ridículo, porque aquí está el INE, de este personaje, que está a un lado, que su nombre es Covarrubias, tapan lo demás, para que no vean los datos, y ahí está Covarrubias, y se ve también, su identificación, pues que trabaja en el IMSS, así que esto es completamente falso, pero para que vean, que hasta el canijo Borolas, ahorita se mete a las redes, a golpetear a este gobierno, y como siempre, su sobrina, y todos los del pan, le aplauden, y lo retuitean, porque lo que diga el tío, es verdadero, pero siempre quedan mal, y que de verdad, yo no conozco, si ustedes saben, escríbanos, qué táctica, qué mentira, qué plan, qué estrategia, les ha funcionado a la derecha, ninguna, hasta ahorita, yo no sé de alguna, que les haya funcionado, chiquita, grande, escandalosa, menos escandalosa, nada, les funciona, ahora, qué sigue, después de este, libretito del, rey del cash, qué sigue, qué más van a inventar, no, van a seguir sacando, pero pues ya el pueblo, no les creo, y me da gusto, que hasta personas, muchas personas, sobre todo de la tercera edad, como en el segundo video, que vimos a doña Fátima, ya se están politizando, conocen, les pueden decir sus verdades, a estos personajes, que realmente, no representan a nadie, repito, solamente son sátrapas, y zanjuelas, del erario público, no sirven para nada, el pueblo no las eligió, son plurinominales, y están solamente, para bloquear, obstaculizar, los proyectos de nación, que van a beneficiar, a los mexicanos, mira, perdón que te interrumpa, los, lo padre de las redes sociales, es que por ejemplo, ahorita, como doña Fátima, o como el señor Octavio, que pasamos en estos días, este, pues este señor del campo, es gente, que igual ya han estado politizando, y en la lucha, toda su vida, pero no tenían voz, quien los escuchaba, quien los veía, y ahorita, tienen un teléfono, no faltará, quien les ayude a grabar, y ahorita, se hacen escuchar, eso es muy padre, porque aunque estén, en un rinconcito, del país, o estén, en una ciudad grande, como sea, pero los estamos conociendo, y los estamos escuchando, y miren que estos políticos corruptos, también, llegan a escuchar, todo lo que decimos, ah, por supuesto, muy bien, y pues bueno, están valientes ciudadanas, les gritan sus verdades, a Mariana Gómez del campo, ahora sí que, ahí le mandan un regalito, para que se rasque, una manita, donde le, una manita feliz, una manita feliz, ahí está, una manita feliz, amigos, muchas gracias, por acompañarnos, en esta transmisión, los invitamos, a que nos apoyen, con su poderosísimo like, para que más personas, se enteren, de todo esto, que ni los derechangos, ni los chayoteros, quieren que se sepa, así es, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle en todas, para que les lleguen, las notificaciones, cada vez que transmitamos, y de igual manera, compartan, y difundan los videos, para que esta información, llegue a todo México, y se sigan ardiendo, los derechangos, suscríbanse a los canales, compartan los videos, y nos vemos, hasta la próxima, muy buenos días,